¿Qué es el Dr. Ángel Ignacio Pérez Gómez? Y licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor adjunto de la Universidad de Salamanca y Complutense de Madrid y catedrático de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Málaga. Se ha desempeñado en cargos como vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, asesor técnico del Ministerio de Educación y Ciencias, vicerector de Ordenación Académica y profesorado de la Universidad de Málaga, vicerector de Investigación de la Universidad Internacional de Andalucía. En la actualidad forma parte de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Ha sido miembro del Consejo de Redacción y asesor de las revistas Operación Educativa, Edicción Action Research, Padernos de Pedagogía, Investigación en la Escuela de Vista Interuniversitaria de Formación del Profesorado de Educación y Sociedad de la JEPA, Evaluación, Pólicis, Análisis e Internacional Journal of Learning and Lessons Students. Ha colaborado con universidades extranjeras en East Anglia, Northridge, Inglaterra, Bristol, Inglaterra, Wisconsin, Estados Unidos, Puerto Colorado, Jury Santa Fe, Mendoza, Udba, Miquel, Córdoba, Argentina, la Universidad Nacional de El Salvador, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Jalapa, Veracruz, Monterrey, en el Inteso de Guadalajara, la Universidad de San Marcos, Guatemala y la Universidad Nacional de Costa Rica. El doctor Ángel Ignacio tiene diversos reconocimientos y publicaciones, ha publicado 19 libros y más de 100 artículos y capítulos de libros. Cabe destacar en los últimos tiempos la educación en la era digital demoral del 2012, el portafolios educativos de educación superior hasta 2016 y pedagogías para tiempos de perplejidad por Homo Sapiens de 2017, a lo cual estaría probablemente invitado porque lo vamos a presentar aquí en Guadalajara. Pues, y más, la conferencia que nos invitará el doctor, naturaleza y sentido de las competencias como finalidades del currículum de la información a la sabiduría, pues, le cero la palabra, y creo que tiene mucho que compartir. Muy buenas tardes a todos, a todos. Expresar en primer lugar mi agradecimiento por esta invitación y expresar también mi placer por participar y contarles un poco la experiencia en las reflexiones de un proceso muy similar que nosotros tuvimos y seguimos teniendo en España desde el año 2000 hasta la actualidad, movidos por la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior, que obligaba a todas las universidades de los estados europeos a desarrollar una nueva forma de entender el público, unidades y alza. ¡Gracias! 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 Pues, se inició un proceso a partir del documento de seco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, Diego, oye, ¿se escucha una música en la cocina? Se comienza, se iniciará otra vez y se animará a la música. ¿Ya? Bueno, entonces, a partir de este documento de Reseco, que elaboran un grupo de expertos para la OCDE y también con Martín Nacional de la UNESCO, el Parlamento Europeo y la Unión Europea establece la necesidad de modificar su currícula de todas las etapas del sistema educativo, desde infantil hasta la universidad, antes del 2011. Entonces, en torno a una nueva concepción de una nueva preocupación de la enseñanza de aprendizaje en todas las etapas, pero también en la universidad, basada fundamentalmente en lo que se le va a eliminar a las competencias o cualidades humanas. Fruto de esa experiencia, después de, digamos, ya diez años posteriores a la reforma de los currícula, permítanme que insista en algo que me parece fundamental. Esa reforma en España no ha concluido con éxito. Y no ha concluido con éxito precisamente por la confusión de sus principios, de sus conceptos y de sus ideas. Nadie había debatido fundamentalmente qué significaba, y por qué se hacía y para qué se hacía. Y se empezaron a modificar los currícula en virtud de instrucciones que venían desde las entornidades, sin haber asimilado cuál era el contenido y la razón de los mismos. Y claro, hubo modificaciones formales en los textos, pero no había modificaciones reales en las prácticas, excepto en algunos sitios que se ocuparon más en serio, que se utilizan más, etc. Por tanto, mi primera sugerencia es la necesidad del debate, de la clarificación a fondo, de cuáles son las razones y cuáles son las finalidades de esta nueva reforma. Porque si esto está claro, todas las más recetas o instrucciones o programas o actividades, dejan de tener sentido, y entonces cada uno va a hacer de una manera determinada y nunca hay forma de poder estar en la cualquiera y de fundamentar bien los pasos y las tomas y decisiones que se están haciendo. El primer concepto que había que clarificar es el concepto de competencias. Y allí nadie lo discutió, ni se trató a fondo, etc. Pero hay más conceptos. ¿Qué significa conocimiento? ¿Qué significa información? ¿Qué significa sabiduría? ¿Qué significa pensamiento práctico? ¿Cuáles son los ejes fundamentales de los procesos de esta facunfaje? ¿Qué significa aprender de manera relevante un conjunto? Y yo creo que en un mundo como el que vivimos en la actualidad, muy complejo, inundado de información, en gran parte irrelevante, cuando no confusa y cuando no mentirosa o manipuladora, la tarea fundamental es desarrollar criterios para poder identificar el valor, la potencialidad de la información sobre lo que construimos en la convención. A eso voy a intentar dedicarme con tranquilidad y vamos, voy a decir, consejos fundamentales y después dejaremos, por lo menos, 30 minutos, 40 minutos para debatir todas las preocupaciones, dudas, interrogantes, etc. que hayan surgido en los trabajos en el grupo por esta mañana o que pueda suscitar también la propia presentación. Bueno, las razones fundamentales del cambio, yo no me voy a detener en ellas porque son muy evidentes. La EMA digital ha modificado sustancialmente las formas de vivir de los ciudadanos contemporáneos. Su manera es de expresarse, pensar, comunicarse, producir, consumir, relacionar, etc. Y a todos los ámbitos de la vida social, cultural, política, económica, afecta y, por supuesto, también a la educación. Y la clave está, a mi nuevo ver, en que las interacciones digitales están provocando permanentemente el incremento de la información. El incremento de la información significa el incremento de la complejidad, de las formas de vida en todos los ámbitos y en todos los procesos. Pero, al mismo tiempo, esa complejidad implica un cambio continuo. De tal manera que el conocimiento e información que se está transmitiendo tiene un carácter efímero y tiene una obsolescencia, quizás no programada, pero sí real. De tal manera que cada pocos años es necesario modificar sustancialmente la información y el conocimiento cotidiano que tenemos para podernos entender. Y hacer frente a las nuevas aportaciones que están haciendo las ciencias, las artes, la cultura, las humanidades, etc., la política, la economía, la cultura de todos los aspectos. Y en ese sentido, el cambio acelerado lo que provoca es una sensación de incertidumbre. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Es muy difícil prever, porque las características que definen las costumbres, los hábitos, y las formas de entender la vida, hoy, puede ser que ya no sean, no estén vigentes, dentro de cinco años, dentro de los quince, ¿para qué formarnos? ¿Para muchas profesiones que ni siquiera en la actualidad las podemos refumbrar? ¿Cuáles son las profesiones emergentes que implican la tecnología digital y la sociedad de la información, donde esta sensación de devedad, característica de la vida, de incertidumbre, es una de las características básicas de la vida contemporánea? ¿Cómo formamos a los futuros ciudadanos, a los futuros profesionales, para que sean capaces de vivir, de enriquecerse con abundancia informativa y no angustiarse con el proceso de incertidumbre que rodea a los ciudadanos? Y esa incertidumbre yo consigo la perfección. Yo utilizo dos metáforas que a mí me sirven fundamentalmente. Y es para definir la relación del individuo con el conocimiento. Es la primera vez en la historia de la humanidad que los individuos se desarrollan saturados de información. Con mucha más información de la que son capaces de procesar. La vida de los ciudadanos, la vida de los seres humanos, hasta la era digital, era una vida de escasez de información. Vivían en sus territorios, más o menos, particulares, rurales, humanos, etc., pero con escasez de información. Y era necesario acudir a la escuela. Entiendo y amplío el término de escuela a todas estas etapas del sistema educativo, para poder adquirir la información y el conocimiento necesario y poder continuar después aparte de la vida con ese movimiento manejándose en el desierto informativo de la vida paterniana. Por tanto, la metáfora era el desierto y el oasis. Y el dispositivo escolar, ese oasis, se concebió de una manera determinada precisamente para transmitir información, provocar la acumulación de información, intentar que se retenga la información y que esa información permanezca al lado de la vida. Claro, la metáfora que define la vida contemporánea es totalmente distinta. Es la metáfora que vivimos en el centro de un huracán, de un vendaval de información. Y no se necesita la escuela para ampliar la información, sino para crear criterios que ayuden al individuo a buscar la información, valorar la información, discriminarla que no merece la pena, organizarla y transformarla en reconstruirla. Por tanto, el dispositivo escolar, desde infantil hasta la universidad, requiere una modificación sustancial. No nos sirve la escuela que hemos tenido hasta ahora, que se basaba principalmente en la funcionalidad, en la finalidad de transmitir información que había que incorporar, intentar retener y después la aplicar. La niña tiene mucha más información de la que es capaz de procesar continuamente. La escuela tiene la función clave de intentar ayudar a que cada niño, cada aprendiz, construya criterios que le ayuden a buscar información, organizar información, valorar la información, discriminar la información, descartar la información que no va a dar. Y reconstruir esa información de manera legal. Bueno, entre esas dos imágenes de escuela, han pasado 80 años. ¿Quién lo diría, no? ¿Sí, igual? Básicamente, la escuela de finales del siglo XIX, que se extendió por toda la humanidad, sigue con sus principios básicos, configurada como la escuela convencional que conocemos. Esas características fundamentales de transmitir información, establecer un currículum fragmentado de disciplinas, establecer una jerarquía de disciplinas, la transmisión de información implica por parte de la aprendizaje popular de información, reproducirla lo más fielmente posible en los exámenes, talla única para todos, todos tienen que aprender los mismos contenidos, con los mismos medios, con los mismos recursos, al mismo tiempo, y expresar el dominio que tienen de esa información en los mismos exámenes. Pertenece a una época en la obsoleta. Ninguna institución que ahora cogiera, que fuéramos capaces de tomar, que fuéramos capaces de comparar, en estos 80 años todavía encontraríamos igual, solo una escuela. ¿Por qué? Y ahí es donde a mí me parece que debemos empezar a clarificar términos. Está claro que hay tres términos básicos, información, conocimiento y el dirige. La información es un conjunto de elementos discretos, el conocimiento es una organización y una categorización de los elementos discretos para formar conceptos, categorías, ideas, modelos, esquemas, mapas, tales, etc. Y la salud es la elección de aquellos componentes que merecen la pena para el individuo. Vamos a ampliar un poco más los conceptos. La información es el conjunto de datos procesados que intentan responder a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué características? ¿Cuántas unidades? ¿Cuánto se producen? ¿Dónde se producen? Todo eso es un conjunto de interrogantes que suponen el escalón inferior del conocimiento. Sin información no hay conocimiento, pero el conocimiento es mucho más que la información. Y la respuesta a esos interrogantes no te sirve para poder comprender la complejidad de los fenómenos que ocurren en la realidad. El paso siguiente es el conocimiento. Y el conocimiento ya es una información organizada o antes contextualizada, que intenta responder a interrogantes más complejos. ¿Cómo funciona este fenómeno? ¿Cómo se ha generado esta realidad? ¿Por qué ha ocurrido así? ¿Cuáles son los factores que condicionan, determinan y orientan el proceso de los fenómenos, ya sea en la realidad material, ya sea en la realidad material, psicológica, social, política, cultural, artística, etcétera, etcétera? Ya implica organizar el conocimiento en cuerpos, en modelos, esquemas, mapas, guiones, que dicen algo de la realidad. E intentan explicar cómo funciona la realidad y por qué funciona la realidad así. Tanto tienen que entrar ya en la complejidad. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría significaría, en una primera aproximación, el conocimiento valorado, el conocimiento aplicado, que intenta responder al siguiente interrogante. ¿Hacia dónde? ¿Para qué? ¿Con qué orientación? ¿Qué merece la pena? Por tanto, para mí en particular, sería la utilización del mejor conocimiento disponible para gobernar la propia vida, para orientar la propia vida, como ciudadanos, como personas y como profesionales, como individuos aislados, como grupos o como colectividades. La sabiduría de un cuerpo, la sabiduría de un grupo, la sabiduría de una familia, la sabiduría de una persona, es la utilización del mejor conocimiento disponible, es decir, aquel cuerpo organizado de conceptos, modelos, esquemas, teorías, etc., que nos ayuda a entender cómo funcionan los fenómenos y por qué funcionan los fenómenos. Y ahora, utilizarlo para gobernar la propia vida. Para decir hacia dónde vamos, en la toma de decisiones, individual, grupal, colectiva, que merece la pena al ser humano, es un paso más allá, que implica pasar del territorio de lo conocido, de lo real, al territorio de lo posible, del territorio de la ciencia y de la técnica, al territorio de la ética, al territorio de la tecnología. Seguiremos ampliando. Pero, ¿qué ocurre con la información? Ese ventaval de datos que recibe el niño y la niña desde que nace, en su vida cotidiana, que se ha complicado todo con la era virtual, con la era digital, para bien y para mal. La información que tenemos es ubicua, abundante, virtual, en cualquier momento, podemos acceder a ella, etc., pero es indiscriminada, es efímera, es inabarcable, está dominada por los medios tradicionales de comunicación y está dominada por las redes actuales de las plataformas sociales o de la información. Y los intereses económicos que dominan los medios de comunicación también están presentes en las redes, a pesar de que creíamos en principio que las redes serán el patrimonio solo de la libertad, expresión y de comunicación. Hay varios fenómenos que no me voy a detener, están ahí planteados, que son fundamentalmente las burbujas de filtros personalizados. Twitter, Facebook, Internet, Amazon, Amazon, etc., todas las plataformas utilizan autorizmos de filtros, de datos personalizados en virtud del perfil que tienen de cada uno de nosotros que han ido formando de la información que nosotros inconscientemente o conscientemente hemos ido dando cuando decimos me gusta, no me gusta, cuando elegimos una página web, cuando la agregamos, etc., etc. de tal manera que nos devuelve como información y la búsqueda que nosotros hacemos una información parcialmente condicionada al sesgo confirmatorio de lo que nosotros somos. ¿Dónde está la libertad, la diversidad, la autonomía? Es una cámara de espejos que implica el sesgo de la confirmación. Si ahora cualquiera de nosotros entramos en Google y hacemos una búsqueda y entra una persona en Google y hace una búsqueda, recibirá información distinta y en distinto orden de prioridades en función del perfil que tienen de nosotros. Por tanto, claro, son sesgos confirmatorios que son obstáculos epistemológicos a la autonomía y a la independencia del conocimiento. No digamos ya lo que significa la posteridad, la manipulación emocional, la infosicación que ha estado tan presente en procesos electorales en Europa, en el Brexit, en Trump, en Estados Unidos, etc. Los big data, la capacidad que tienen las máquinas de acumular datos de todos nosotros y procesarlos a velocidades ultrasonicas implica que son capaces de coger y de tomar todos los datos de las personas y ahora fragmentar la publicidad y la propaganda en función de las características de cada uno de los mismos para influirles y inducirles procesos de emociones, adhesiones, tomar decisiones, etc., condicionados por esa información cesada. Y, en realidad, el colmo es que las fake news, la post-realidad, está permitiendo que se utilicen mentiras con finalidades políticas y que se transmitan las mentiras sin ningún tipo de dolor ni de sesgo. En ese territorio tan rico de capacidades, de potencialidades y de tantos riesgos, por otra parte, se desarrolla la vida de los ciudadanos contemporáneos, de las niñas y los niños y de los jóvenes que nosotros tenemos en la universidad. ¿Cómo trabajar para que la información que reciban y a la cual se pongan en contacto sean instrumentos para construir herramientas y recursos potentes de comprensión y de acción? Segundo concepto, el concepto de conocimiento. El concepto de conocimiento es un concepto también complejo, vivo y polémico. Intentar clarificarlo a mi modo de ver requiere distinguir entre conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. El conocimiento declarativo es el conocimiento es el saber qué, de cualquier proposición, idea, adegro, esquema, etc. Y el conocimiento procedimental es el saber cómo. Al conocimiento declarativo o al saber qué, se le ha denominado o se le denomina normalmente conocimiento. y al conocimiento procedimental se le suele dominar saber o se le suele dominar habilidades cognitivas. Es el saber cómo. Pero el saber qué, también es un amplísimo intervalo que va desde la información, desde los datos, conceptos, proposiciones, mapas, guiones, legos, esquemas, etc. teorías y paradigmas. ¿En qué escalón de ese amplio intervalo debemos movernos en la universidad para intentar provocar aprendizaje relevante de conocimiento? Curie, a mi modo de ver, en el escalón central. Modelos, esquemas, mapas, guiones. Porque son las agrupaciones de conceptos que permiten ya interpretar aspectos de la realidad. Si de ahí podemos pasar a teorías, mejor, y si de las teorías podemos pasar a paradigmas, paradigmas. Pero hay menos, todos y cada uno, que, como recursos fundamentales, esté construyendo modelos, mapas, guiones y esquemas. ¿Qué ha hecho la escuela convencional que conocemos? Miremos los exámenes que se están haciendo en las pruebas, en la vida cotidiana, en primaria y secundaria. La mayoría de veces están pidiendo solo y exclusivamente reproducción de informaciones o de conceptos. Pero no se pasa a la operatividad de modelos, esquemas, mapas, guiones. no tiene sentido detenernos ni en el escalón inferior de la información, ni en el escalón siguiente que son los conceptos. Esos son precisamente el tipo de conocimiento que dominan perfectamente las máquinas, en las que nosotros podemos ser perfectamente sustituidos. primero porque hoy en día la información está marcable y segundo porque esa información actualizada de manera permanente es muy fácil para las máquinas. Segundo porque las máquinas acumulan todo lo que sea imprescindible y tercero porque lo recuperan de manera fiel. El cerebro no es una máquina de ese sentido. Le cuesta mucho volar y luego recuperar recupera siempre de manera sesgada intencional en función de intereses motivaciones preocupaciones o emociones del momento de ahora. Ya acumula también de manera sesgada y luego recupera de manera sesgada y ahí está la grandeza de la miseria de la capacidad cognitiva que tiene el cerebro humano. Por tanto cada vez más dejemos las informaciones y dejemos los conceptos a las máquinas que codifican y decodifican perfectamente excepto de aquello que estamos utilizando de manera reparente. Por ejemplo ¿Cuáles son los códigos que utilizamos de manera reparente? El lenguaje y el lenguaje tenemos que aprender el código de memoria. Este significante significa esto que está aquí nos ponemos de acuerdo en una convención y por tanto ahí tenemos que aprender de memoria las herramientas y los códigos del libro. Como lo utilizamos de manera permanente entonces continuamente lo estamos renovando lo estamos actualizando. Esto es una pena pero hay otra cantidad de informaciones que no utilizamos que no es el lenguaje que nos ha hecho la nos está continuamente recordando la biología cognitiva. Y el conocimiento procedimental el saber cómo las habilidades y destrezas cognitivas que empiezan por repetir reproducir imitar después comprender es decir decodificar después utilizar después evaluar meditar crear autorregularse son todo capacidades de distinta consideración de complejidad. De mismo las dos primeras repetir comprender y dentro de la utilización mecánica son perfectamente en actualidad asumidas por la tecnología digital. Ollémonos eso y dediquémonos fundamentalmente a aplicar el conocimiento a utilizar a valorar a meditar a reconstruir a crear a innovar a autorregular a proponer a proyectar etc. Yo creo por otra parte que hemos recibido las aportaciones fundamentales de una ciencia que no existía hace 40 años para nosotros y que es la neuroficiencia la capacidad de poder descubrir cómo funciona y en muy poco tiempo se hagan un paso de gigante porque se han encontrado los instrumentos la respiración magnética funcional para poder decodificar por dónde van los circuitos neuronales cómo se desplaza la energía al lado de la y empezamos a distinguir dónde van qué hacen cómo se relacionan y empezamos a decodificar lo que está ocurriendo en la caja negra que era el cerebro para nosotros hasta hacerlo más en la generación no me voy a detener en las aportaciones más extremas espectaculares de la neurociencia que es la teleminesis y la telepatía que debemos estar atentos porque están produciendo todos los días me voy a detener en tres aportaciones que nadie duda en la actualidad y por tanto se incorporan al cerebro cultural y científico que para nosotros los formadores los educadores los maestros los docentes es clave la primera es la plasticidad ilimitada del cerebro el cerebro es un órgano diseñado para aprender diseñado para aprender y para adaptarse a las circunstancias cambiantes del medio cambiando la estructura funcional del cerebro no es el cerebro el que condiciona la experiencia es la experiencia desde bien pronto la que está condicionando la estructura del cerebro formando circuitos neuronales funcionales que representan actividades experiencias situaciones ideas de personas de objetos de animales de situaciones abstractas etc etc la arquitectura del cerebro se va configurando progresivamente en virtud de las experiencias y de las vivencias la calidad de las experiencias y la calidad de las vivencias son las que van a determinar la calidad y la potencialidad epistemológica del cerebro de los circuitos que se aprecian dos conclusiones pedagógicas fundamentales optimismo pedagógico y compromiso y responsabilidad pedagógica no es indiferente cualquier actividad a la que nosotros estamos sometiendo a la niña o al niño a la que estamos provocando depende la calidad de esa experiencia la calidad de la estructura cerebral que está formando por tanto si nosotros dedicamos durante 5 10 15 años a las niñas y los niños a que utilicen la estructura del cerebro para reflejar relaciones de repetición memorística de datos es muy probable que no desarrollen la capacidad de analizar de discutir de debatir de pensar porque durante toda su vida académica han estado ultra preocupados por responder a las exigencias y desarrollando actividades para responder a esas exigencias que estaban fundamentalmente aceptadas en los escalones inferiores del conocimiento pues bien los escalones inferiores del conocimiento son por sí mismos no garantizan el desarrollo de las capacidades cognitivas de orden superior que requiere vivir en un mundo tan complejo como el que nosotros vivimos en la actualidad necesitamos el desarrollo de capacidades superiores aquellas que en épocas anteriores estaban reservadas nada más que a la élite científica política etc no en sociedades democráticas y en sociedades complejas todos y cada uno de los ciudadanos tienen que acceder a las capacidades superiores que le permitan discutir debatir elegir racionar pensar proponer contrastar etc y eso depende si la mayoría de los circuitos que nosotros hemos formado se forman simplemente para reproducir tareas de realización eso marcará el proceso académico de ese individuo y el proceso profesional y vital de ese individuo segunda aportación también bueno hay una cuestión que hemos hablado la plasticidad del cerebro es funcional y es estructural algo que en mi época cuando yo estudié psicología compartí el primer año era estudiamos medicina o muchas materias con medicina y nos dijeron clarísimamente las células se reproducen todas las células todos los tejidos de la coma no se reproducen menos las células el individuo nace con un conjunto de neurones se van muriendo poco a poco y no se no se no se la neurociencia ha ido descubriendo también que de las células madre también se forman neuronas y que en virtud de la utilización que hagamos así se van incorporando a zonas del cerebro que requieran mayor actividad por tanto es plasticidad funcional y plasticidad estructural y un principio y un principio básico lo que no se utiliza se olvida la economía del cerebro requiere que las neuronas que no están utilizadas puedan ser utilizadas para otras funciones y por tanto lo que no se utiliza a menos que tenga una relevancia emocional impresionante se olvida ¿qué hacemos aprendiendo tal cantidad de datos e informaciones que no nos interesa que lo hacemos para pasar unos exámenes y que luego se olvidan y al año siguiente que volvemos a estudiar y al año siguiente también y al año siguiente también ¿por qué? por la estructura segunda aportación la relevancia del inconsciente también algo que nos dé de sobre la mayoría de los mediocientíficos ya el porcentaje lo ponen en el 90% el 90% de los mecanismos y procesos que utiliza el ser humano para percibir para interpretar para tomar decisiones y para actuar permanecen por debajo de la conciencia no necesita la conciencia para funcionar antes de que cualquier estímulo llegue a la corteza cerebral es decir la sede de la conciencia hay un precocinado que ya condiciona y determina cuál va a ser el resultado de la toma de decisiones ¿por qué es así? bueno hay mucha experiencia la que a mí me llamo más la intención es la de un neurocientífico danés que hace unos años posiciona la investigación con universitarios y les planteaba de dilemas ¿qué eliges dentro de este dilema social económico se trata la A o la B? si eliges la A toca el botón amarillo si eliges la B el botón verde para todos y con un índice de error nada más que del 3 al 5% milisegundos o segundos antes de que el individuo dijera la respuesta el investigador ya sabía cuál era esa respuesta porque con los casos y la resonancia manétrica funciona estaba viendo por dónde estaban manejando los circuitos de los remontes quiere decir que hay un precocinado pero ¿por qué existe este precocinado? es la manera natural y el estilo natural de funcionamiento del cerebro precisamente en función de la economía de energía del rigor de la eficacia todo lo que puede lo automatiza el cerebro humano todo lo que puede lo automatiza las asociaciones que hacemos para comprender para tomar decisiones para actuar para etc por ejemplo un niño pequeño le cuesta mucho atarse los cordones en cuanto lo aprende lo automatiza estar en bici nadar aprender a conducir a nosotros nos cuesta muchísimo son miles de variables las que tenemos que tener en cuenta en cuanto lo aprendemos si funciona lo automatizamos y ya liberamos la conciencia para ver el tráfico tomar decisiones evitar los errores evitar los peligros etc todo lo que puede el cerebro lo automatiza y en cuanto lo automatiza lo convierte en subconsciente o preconsciente lo que le permite al individuo ser mucho más eficaz pero claro depende de la calidad de la calidad epistemológica de los automatismos que ha adquirido si los automatismos que ha adquirido son tóxicos claro las futuras interpretaciones se hacen precisamente a partir de esos automatismos de esas concepciones que automatizamos conceptos mapas guiones emociones actitudes creencias todo lo automatizamos si los automatismos que hemos ido construyendo son potenciadores de mi personalidad de descubrimiento de la realidad etc pero y cuanto los automatismos que construimos en virtud de la calidad de la vida que han vivido o que hemos vivido nuestros niños y nuestras niñas de las circunstancias de las interacciones familiares sociales etc están provocando la adquisición de automatismos preversos tóxicos que ocurre que las nuevas experiencias se ven desde esos automatismos que se convierten en instrumentos de selección y en instrumentos de condicional por tanto derivaciones pedagógicas fundamentales de este descubrimiento de la neurociencia para ayudar a los individuos a construir una personalidad como ciudadanos como personas o como profesionales que sean competentes es necesario trabajar la consciencia y todos los mecanismos que están por debajo de la consciencia porque pueden ser estos mecanismos los que estén determinando o imposibilitando desarrollo potencial satisfactorio del individuo y somos capaces de descubrir los mecanismos inconscientes de nuestros automatismos analizando nuestra propia práctica siempre a través de la experiencia no se descubre no se descubren sólo a través de la interacción teórica ni a través del discurso ni a través del sermón se forman con la experiencia y se reformulan con la experiencia se aprenden con la experiencia y se desaprenden con la experiencia y se reconstruyen con la experiencia Por tanto, haber convertido la interacción educativa en la universidad a largo tanto, solo en la interacción teórica o en el estudio, no garantiza para nada el desarrollo de las competencias realmente importantes de un profesional, de un ciudadano o de una persona. Eso requiere que ese video se conozca a sí mismo y reconstruya desaprendiendo lo que no merece la pena y aprendiendo y reformulando lo que no es. Para pasar de la personalidad, personalidad heredada que es mínima, a la personalidad adquirida que es mucha y de la personalidad adquirida a la personalidad elegida que no suele ser tanta tampoco. Porque implica precisamente reconstruir la personalidad adquirida, inconsciente o inconsciente. Tercer aportación de la neurociencia, la primacía de las emociones. En la historia de la evolución es así, en la historia de vida de un individuo también es así. Cualquier estímulo, antes de llegar a la consciencia, recala en estructuras cerebrales que matizan, que tamizan, que contaminan emocionalmente todos los procesos cognitivos. Antes de llegar a la consciencia, recalan, recalan, recalan en la misma y se colorean de matices emocionales. favor, contra, neutrales y después con muchos matices en función de si esos estímulos nos parece que son favorables a la supervivencia o no en principio después a los intereses después a la felicidad, después a la ética pero todos los procesos cognitivos están contaminados para bien o para nada afectivamente emocionalmente y antes de llegar a la conciencia el individuo responde y responde y reacciona después establece un diálogo permanente de la conciencia con los elementos más involucrados más emocionales y el individuo ha visto algo que ha parecido un tigre por ejemplo y reacciona y pone en la arma el sistema fisiológico propio se alteran las pulsaciones se pone en rojo bueno se me trae o preparándose o bien para huir o bien para encontrarse o bien para y después la conciencia es con el hombre ¿no? que es un simple gatito con una gatita parece un tigre y bueno bueno se relaja bueno ese ejemplo ocurre en todo primero reaccionan los mecanismos automáticos que tenemos en la mochila inconsciente en el piloto automático y después la conciencia salece el diálogo para matizar recomponer o reconstruir pero la vía fundamental pasa siempre por las acciones ¿qué significa? en dedicaciones pedagógicas que debemos utilizar la motivación como la clave para poder enganchar a los niños ¿qué motivación? ¿la extrínseca o la intrínseca? la intrínseca la intrínseca es la motivación que se vincula precisamente con las necesidades vitales del sujeto y con los intereses expectativas aspiraciones etc si todos somos capaces de implicar voluntaria y de cedida y manera entusiasta a los aprendices en una tarea el aprendizaje buena y si los aprendices no quieren aprender el aprendizaje es una apertura continua precisamente por los componentes emocionales de todo proceso y en segundo lugar segunda aportación básica de derivación pedagógica de esta tercera aportación es la necesidad de vincular y de comprender la complejidad del ser humano de manera indisociable razón y emoción conciencia e inconsciencia cuerpo espíritu etc etc porque todos son componentes que interaccionan de manera permanente antes o después en las tareas fundamentales que hace nuestra mente percibir interpretar tomar decisiones evaluar y actuar están presentes el dualismo maniquero a partir de descartes pero mucho antes también existía en la escolástica etc es una manera perversa de entender la complejidad del ser humano coge todo el consumio es una manera muy simple de entender el ser humano es humano de razón y al mismo tiempo de sentimiento pero antes de sentimiento de razón no es un ser pensante que se emociona es un ser que primero se emociona y después piensa y el pensamiento le sirve como instrumento básico para recomponer sus emociones para gestionar sus emociones para reconstruir sus emociones pero no es cogito el consumio no pienso emoción vivo experimento y por eso soy y claro en educación nosotros no podemos considerar al ser humano como una mera computadora que calcula no siente y en función de lo que siente el conocimiento va a ser proyectado de manera ilimitada o va a ser impedido y va a ser limitado en función de lo que siente por tanto es imprescindible y hay un conglomerado difícil de entender pero inevitable y para nosotros fundamental en la educación que es la convergencia del conocimiento y de los sentimientos cuáles son las creencias las creencias de todo tipo son precisamente aquellos asociaciones cognitivas contaminadas emocionalmente con una potencia clave porque el individuo las considera relevante para su vida las creencias que tenían por ejemplo de que el sol daba vueltas alrededor de la tierra impedía a cualquiera comprender por ejemplo las estaciones pero eso ocurre en la vida física química social psicológica artística etc los cánones artísticos los patrones que tenemos en cualquier ámbito del comportamiento y que se han convertido en creencias de tal manera que son patrones que no discutimos porque están por debajo de la audiencia condicionan la manera que nosotros tenemos de ver son los cristales con los que nosotros vemos la realidad por eso es importante tener en cuenta que no hay conocimiento desligado de las emociones de los intereses las incansiones etc bueno una representación gráfica es mucho más lo que hay por debajo que lo que hay por encima bien y que es la sabiduría ya dijimos y avanzamos anteriormente que la sabiduría era el proceso por el cual el individuo utiliza el mejor conocimiento disponible para el gobierno de su propia vida ya sea a nivel individual a nivel grupal o a nivel social y en cualquier ámbito no es más sabio el que más sabe sino el que mejor utiliza el conocimiento para tomar decisiones para orientar su vida para definir hacia donde quiere y por qué y tiene tres componentes básicos primero el pensamiento crítico y creativo segundo la gestión consciente de las emociones y tercero el compromiso ético y moral y fijaros que pertenecen parecen ser a niveles distintos primero el pensamiento crítico y creativo por tanto es el pensamiento consciente 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 de la enorme riqueza que tiene la mochila implícita o el piloto automático de todos nuestros mecanismos automatizados y por tanto la necesidad de irlo reconstruyendo de manera consciente para ver cuáles son sus fundamentos de dónde ha venido a qué sirve por qué y creativo en el sentido de que lo que percibes lo que construyes lo que recibes lo proyectas ahora de manera distinta de manera nueva de manera original de manera alternativa el pensamiento es un pensamiento pero que no olvida de ninguna manera el conocimiento preconsciente que precocina todas nuestras interacciones ahí está ahí está la gran complicidad de todos nosotros somos seres humanos por qué existe esa disyuntiva y ese desajuste entre lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos por qué es tan difícil definir el yo de cada uno de nosotros por qué no hay yo un único hay múltiples yoes inconscientes que están peleando poniendo entre sí por llevar la razón cuando nos enfrentamos a situaciones problemáticas o a situaciones nuevas etcétera y luego hay una estructura ejecutiva que es la conciencia que va intentando armonizar las posiciones que aparecen en cada uno de sus yoes que pueden ser convergentes o pueden ser discrepantes o pueden ser incluso hostiles en la coherencia entre nuestros mecanismos conscientes y nuestras posiciones conscientes está la riqueza de la personalidad humana y el equilibrio de la personalidad humana claro el pensamiento consciente utiliza todo el conocimiento para la búsqueda de un camino de un sentido que el sentido tiene hacia donde queremos ir y por aquí y eso requiere tener en cuenta todos los componentes socioemocionales que están coloreando nuestras experiencias cognitivas y eso implica intentar que los aprendices se conocen a sí mismos se autoestimen y se autorenudir y es un proceso complejo pero necesario conocer sus fortalezas y sus habilidades cognitivas emocionales y sociales quererse como son y quererse como pueden llegar a ser sabiendo que lo que son no condiciona ni determina de manera absoluta lo que podemos llegar a ser todo depende de las actividades a las que nos dediquemos de ahora en adelante y tercero autodirigirse a esto le llamamos rastro que me parece muy interesante la neuroplasticidad autodirigida el cerebro tiene mucha neuroplasticidad que no es autodirigida sino que es inducida por las experiencias que vive el sujeto en su vida antiga el pensamiento sabio se forma con neuroplasticidad autodirigida conscientemente por el propio sujeto dice ahora yo conscientemente quiero ir por aquí y por tanto tengo que erradicar estos automatismos que me limitan y tengo que potenciar y construir estos automatismos que me proyectan y me potencian y en el mundo afectivo emocional es pasar de las emociones a los sentimientos los sentimientos ser la consciencia de la emoción que ser consciente de las emociones esas reacciones fisiológicas que contaminan o que contagian toda esa experiencia cognitiva debemos hacerlas conscientes y por tanto analizarlas plantearlas etcétera y reconstruirlas de manera y por último un momento de más compromiso moral es decir hacia dónde vamos y sabiendo que el ser humano es un ser social necesariamente tiene que ir construyendo normas éticas para gobernar su vida y para gobernar las interacciones con los demás y esas normas éticas se basan en el conocimiento pero proponen alternativas para ver cuál es la mejor manera para entendernos uno a sí mismo y gobernar su propia vida con sus propios principios éticos en grupo en familia en grupo en comunidad en social y en humanidad y este compromiso ético y social somos ejemplos de la declaración universal de los derechos humanos es un acuerdo al que llegamos a los seres humanos diciendo la mejor manera de entendernos para provocar la satisfacción de todos y cada uno de nosotros debe de respetar estos deberes y estos derechos y eso implica cada uno de nosotros y el compromiso ético es establecer las prioridades de valores y éticas que nosotros en nuestra vida personal decidimos hay una frase muy bonita que me gusta y mucho de un novio científico de las emociones que es la de eso y dice la bondad es el estado superior de la inteligencia ¿por qué? yo diría la bondad es el estado superior de la sabiduría porque si somos sabios utilizamos el mejor conocimiento disponible y el mejor conocimiento disponible nos dice por la historia por la sociología por la política por la economía por la bioquímica por todo por la biología nos dice que la felicidad sustentable no existe sin la felicidad de los demás la felicidad sustentable de uno mismo no existe sin la felicidad de los demás y pretender ayudar a la felicidad de los demás es lo que hemos denominado bondad la virtud de la bondad preocuparte de la felicidad de los demás tanto como la de división pero por un principio egoísta no hay manera de ser feliz de forma permanente o sustentable si no es con la felicidad de los demás si fuéramos capaces de dejar ese convencimiento toda toda estructuras morales políticas sociales que fuéramos construyendo irían en ese camino con la justicia social o la hostilidad el enfrentamiento y el dolor nos va a aparecer en cualquier momento ya tenemos suficiente dolor con el deterioro de la vida y con la evidencia de la muerte no creemos más dolor artificial bueno pues a esto que hemos llamado sabiduría pensamiento crítico y creativo gestión consciente de las emociones y compromiso bravo es lo que se denomina también pensamiento práctico práctico o lo que se denomina también competencias humanas o cualidades humanas es decir las cualidades humanas las competencias humanas o el pensamiento práctico no el conocimiento práctico sino el pensamiento práctico es una combinación de recursos que utilizamos todos y cada uno de nosotros para percibir tomar interpretar tomar decisiones actual es decir para comprender para autoorganizarnos nosotros y para intervenir en la vida física y social y cuáles son esos recursos es una combinación de recursos de recursos de comprensión y de acción por el que se denomina práctico porque no son solo recursos de comprensión son recursos de comprensión y son recursos de acción y por tanto tiene que ser pensamiento práctico o competencia ¿cuáles son esos recursos? conocimientos habilidades emociones actitudes y valores todos esos recursos intervienen al mismo tiempo y de manera dinámica y dialéctica en el ser humano cuando percibe interpreta valora toma decisiones y actúa y por tanto si queremos provocar en los estudiantes en los futuros profesionales aprendizaje relevante no podemos descuidar ninguna de esas dimensiones si conocimiento no hay competencias pero las competencias o las cualidades humanas son mucho más que el conocimiento sin habilidades o destrezas no hay competencia las competencias o las cualidades humanas el pensamiento práctico son mucho más que las habilidades lo mismo reza a las emociones las actitudes las actitudes y los valores formar un profesional liberal en cualquier ámbito en ingeniería en economía en política en arte en medicina etcétera implica implica desarrollo de cualidades humanas de nivel superior y esas cualidades humanas o pensamiento práctico competencia es una combinación compleja de conocimientos habilidades actitudes emociones y valores no podemos olvidar ninguna de ellas y la manera de ver como se están desarrollando todas y cada una de ellas es analizar la capacidad que tiene ese individuo que está aprendiendo con nosotros de reflexionar de diseñar de experimentar y de actuar esas combinaciones de comprensión de recursos humanos de comprensión y de acción abarcan la vida personal abarcan la vida social y abarcan la vida profesional y dicho de otra manera supone un saber y un querer un saber triple saber pensar saber comunicar y expresar y saber hacer si nosotros en nuestra práctica universitaria no estamos provocando en nuestros alumnos que desarrollen la capacidad de pensar en nuestro ámbito la capacidad de expresarse en nuestro ámbito y la capacidad de actuar en nuestro ámbito no estamos desarrollando competencias o cualidades humanas un saber triple saber no dice saber recitar saber repetir lo que dice el libro de texto no saber pensar que hacer con lo que dice el libro de texto para o lo que dice el profesor para comprender este fenómeno concreto este caso esta situación este problema o este proyecto esa es la competencia saber pensar saber comunicar y saber actuar físicamente y socialmente y un doble querer quiero porque satisface mis necesidades por tanto el querer está vinculado a las necesidades más básicas del individuo y en un segundo momento porque se relaciona con mis intereses con mis expectativas con mis gustos con mis propuestas con mis propósitos y en esta diapositiva para mi está la clave de la estrategia didáctica que facilita o que ayuda al desarrollo de las competencias yo lo utilizo mucho para realizarme a mi mismo para realizar otras experiencias de otros compañeros etcétera ¿cómo se crean y se generan las competencias? mediante cuatro procesos claves primero ser capaces de analizar comprender y diagnosticar en todos nuestros estudiantes tenemos que desarrollar la capacidad de observar de contrastar de comparar de establecer prioridades de analizar de establecer hipótesis de ver la importancia que tienen unas u otras etcétera es a esto si nosotros analizamos nuestra estrategia didáctica con los alumnos y vemos que no tiene ningún momento en el que estén analizando comparando contrastando estableciendo hipótesis diagnosticando etcétera desconfiemos no estamos por buen camino para desarrollar competencias y esa es una estrategia que nos sirve en cualquier ámbito ya sea las ciencias sociales las ciencias experimentales ya sea la medicina ya sea las artes hay algún momento en el que el individuo se toma con la realidad se sumerge en la realidad y empieza a distinguir escribir comparar proponer analizar etcétera etcétera segundo momento diseño y planificación y en este mismo momento hay dos movimientos aparentemente no trayectóricos en el diseño lo que proponemos es que el individuo sea capaz de imaginar y hacer las propuestas más creativas las propuestas más distintas y más originales a ver hacia donde queremos ir una vez que hemos diagnostizado la realidad ahora que solución proponemos hacia donde queremos por qué y ahí dejemos la libertad plena a la imaginación incluso caótica sin límites y después se complementa con el siguiente movimiento planificación permitirme aquí distinguir tres conceptos imaginación creatividad e innovación la imaginación es la capacidad que tiene el ser humano de reunir de manera nueva novedosa aspectos de nuestra memoria que refleja que refleja que nunca han estado juntos o realidades que no han estado juntas y nosotros tenemos la capacidad de unir y por tanto estar creando de manera fantástica nuevas realidades provoquemos provoquemos la imaginación la fantasía loca segundo movimiento la creatividad la creatividad es organizar organizar toda esa producción loca de la imaginación en una orientación y con un sentido que nos convence bueno todo esto para que tenga sentido y para no hay que organizarlo de tal manera de tener y tercero la innovación llevemos eso a la práctica ahora la creatividad el producto de nuestra creatividad situémoslo en las coordenadas espaciales y temporales aquí y ahora como puedo llevar eso a la práctica y es cuando hacemos prototipos que sean viables en la realidad deudores de la creatividad y la creatividad deudora de la imaginación pues bien este es el segundo momento es un momento claro si yo analizo mi estrategia didáctica con mis alumnos y veo que no hay ningún momento en que yo esté provocando el diseño que los alumnos los estudiantes que estén diseñando y planificando diseñando con imaginación y planificando con rigor no estoy desconocidos que no estamos desarrollando las cualidades humanas que se requieren de la actividad tercer momento desarrollo y realización tratamiento intervisión hemos diseñado algo que hemos planificado y ahora lo ponemos en marcha y en el panero en marcha que hemos tenido ya en cuenta las variables de la aquí y de la ahora vemos como evoluciona el producto el producto el producto que nosotros hemos diseñado y ahí tenemos que hacer un proceso de emergencia y de reconfiguración permanente de lo que merece la pena la que merece la pena que está ocurriendo que no está ocurriendo hacia donde va y aquí se ponen fundamentalmente el juego elementos de las competencias que a lo mejor antes no puedo ser muy buen analista diagnosticar muy bien diseñar y analizar muy bien y soy un torpón actuando porque no controlo mis emociones porque mis actitudes no se conforman con lo que se requiere en la realidad etc porque no tengo o no he desarrollado habilidades sociales habilidades físicas habilidades psicológicas habilidades técnicas etc etc y por último evaluación y mejora todo este proceso debemos de conscientemente establecer indicadores de cómo va y poderlo evaluar y poderlo valorar con sus debilidades y sus fortalezas y programar y fortalecer su reformulación ya eso entonces voy muy rápido bien esta para mí que hemos visto es la el esqueleto de la estrategia digáctica cada uno de vosotros en vuestro ámbito rellenarlo con los contenidos más útiles eficaces en vuestro ámbito del conocimiento pero el esqueleto de la estrategia de antigranismo si no implicares activamente a los estudiantes en diseño en perdón en diagnóstico en diseño en planificación en desarrollo y en evaluación no estamos desarrollando bien estos principios que nunca se trabajaron de manera tan intensa y de manera tan profunda y tan clara en la realidad de la universidad española pues están presentes después en una serie de guías que se desarrollaron para las universidades españolas en las cuales participé yo coordinando y que son un desarrollo de cada uno de los elementos de los aspectos que aquí hemos visto que significa aprender en la universidad cuáles son las competencias claves en la universidad aprender cómo aprender qué significa aprender y cómo se aprende orientar el desarrollo cómo enseñar y cuál es la tarea del docente cuarto cómo se organizan contextos y escenarios que favorezcan los aprendizajes relevantes en la universidad quinto la evaluación como aprendizaje qué diferencia entre evaluación y calificación muy brevemente porque me parece muy importante vaya mal de tiempo evaluar es diagnosticar una situación real por lo tanto es elaborar un informe para identificar fortalezas y debilidades en una situación en un caso en una persona etcétera cuantos más cuantos más elementos tengamos mejor y expresarlos de manera que el aprendiz pueda entender le ayude a entender cuáles son sus momentos sus talentos sus dificultades sus obstáculos sus elementos favorables y desfavorables y que es calificar es traducir todo ese diagnóstico complejo en una nota que puede ser alfamérica puede ser un número o puede ser una letra o puede ser un calificador la calificación pierde toda la riqueza del proceso de diagnóstico cuando hay que calificar a mi modo de ver solo hay que calificar cuando necesitemos clasificar y cuando necesitamos clasificar cuando necesitemos seleccionar y solo necesitamos seleccionar cuando hay que distribuir puestos de trabajo etcétera posiciones y hay que elegir entre muchos entonces la escasez de prueba nos implica en toda la enseñanza obligatoria no habría necesidad ninguna de calificar porque no tenemos que clasificar a nadie ni tenemos que seleccionar a nadie tenemos que ayudar a todos cada uno a que lleguen al máximo de sus potencialidades sin calificar a nadie en la enseñanza universitaria ya se porque estamos haciendo para puestos de trabajo porque estamos acreditando para puestos de trabajo etcétera entonces ya sí pero como potencialidad pedagógica el eje y la fuerza está en la evaluación evaluar sí devolver a los alumnos continuamente a través de la tutorización lo que significa lo que merece la pena o menor dónde están para eso su fortaleza sus debilidades continuamente pero calificar lo menos posible cuando sea necesario y que hay que calificar desarrollo de esa combinación de recursos humanos de conversión y de autoridad no podemos calificar sólo conocimiento ni sólo habilidades ni emociones ni actitudes ni valores sino el sistema complejo como el individuo ha construido una combinación de recursos de conversión y acción y cómo se hace eso de uno a otro es muy difícil hacerlo con pruebas de papel y la vez requieren experiencia y ver cómo cada uno se presenta ante un problema ante una situación y qué hace y ahora a partir de ahí pone en marcha esa combinación compleja de recursos de conversión y acción conocimientos habilidades actitudes emociones y valores por tanto es la práctica el crisol de la acreditación nosotros tenemos un vice muy grande estamos acreditando sólo mediante la reproducción en pruebas de papel y la vez al menos provoquemos el portafolio el portafolio son pruebas ya complejas es decir es un es un repositorio que elige el propio sujeto de lo que ha aprendido de por qué lo ha aprendido y dónde se encuentra bueno un ejemplo mi hija tuvo la máxima nota el bachillerato quiso entrar a la universidad de Londres perdón de Cambridge y le hicieron una entrevista y lo primero que dijeron cuáles son los portafolios y lo segundo por qué quiere hacer eso tercero cuáles son las dificultades que usted cree que va a encontrar en el esperado quién había preparado el sistema educativo español había sacado las máximas notas pero reproduciendo datos informaciones y conceptos pero no pensando pero no diseñando pero no analizando pero no desarrollando pero no entendiendo la acreditación en el futuro tendrá que ser fundamentalmente basada en la práctica de la experiencia y bueno por último ya los principios pedagógicos los dejo después si queréis los hablamos dos palabras son la función docente es necesario cambiar de manera radical la función docente no podemos ser ya transmisores de información hay múltiples plataformas que transmiten información y el conocimiento conceptual mejor que nosotros por qué porque están hechas por especialistas múltiples e interdisciplinares el mejor especialista en la disciplina el mejor especialista en pedagogía el mejor especialista en diseño el mejor especialista en organización etcétera etcétera y se están produciendo materiales de todo tipo para transmitir entonces quiere decir que sobramos ya los docentes no si concebimos al docente como un mero transmisor de información sí sobramos el primer MOOC que desarrolló un profesor de sociología tuvo 160 mil alumnos y él en sus clases particulares en la universidad no había tenido nunca más de 40 30 20 claro si para transmitir información él mismo se grabó con los mejores especialistas las unidades didácticas de todo su curso y lo puso a disposición libre de todos con eso nos ha acabado la tarea docente no la tarea docente no es transmitir es provocar aprendizaje si yo transmito y no provoco aprendizaje no puedo considerarme docente mi tarea docente es crear las condiciones el espacio el tiempo y las actividades que provoquen la implicación del aprendiz en una serie de tareas que le desarrollan las competencias esa combinación de recursos y eso requiere la interacción permanente y el descubrimiento de lo que está haciendo para el estudiante en teoría y en la práctica en la acción y en la reflexión por tanto nosotros como docentes somos los tutores permanentes de los aprendices los que les enseñamos como se aprende como se investiga como se innova e intentamos descubrir que están aprendiendo de todo eso identificando donde se encuentran que hacen hacia donde van y por tanto la profesión docente que predica con el ejemplo con el testimonio el docente se presenta a un problema o una situación y no tiene aunque no sepa en concreto no importa te preocupes vamos a buscar la información yo sé los métodos que hay que utilizar vamos a desarrollar para este caso que es muy particular bueno no pasa nada vamos a indagar vamos a investigar vamos a innovar y vamos a aprender este es el testimonio que le voy con el dar porque nosotros ya hemos desarrollado las competencias que queremos desarrollar en los estudiantes y hay dos componentes básicos la profesión docente la pasión por el saber y la pasión por ayudar a aprender si nosotros como docentes tenemos la pasión por el saber pero no nos importa nada ayudar a aprender hemos equivocado la carrera y la profesión dediquemosnos a investigar dediquemosnos a aplicar ese conocimiento pero no enseñar lo que nos especifica el valor añadido del docente es que además además de la pasión por el saber y de estar a la última en su campo de conocimiento tiene verdadera moda verdadera pasión por ayudar a aprender y disfruta viendo como lo aprendí está creciendo a su lado esa es la clave y por fijar un amigo y por esto ya acabó un amigo decía que el docente del siglo XX fijaros ya en el siglo XXI mucho más es el intelectual y el docente es el intelectual del siglo XX y del siglo XXI y ese intelectual tiene dos componentes básicos compromiso y distanciamiento compromiso para aplicarse en las manos para ponerse a nivel del aprendiz para poder conectar y vincular para que la aprendí para que descubras cómo está trabajando la aprendí cómo está interpretando cómo está desarrollando cuáles son sus dificultades y sus limitaciones y para eso tienes que estar muy cerca de la aprendiz pero si te quedas solo ahí no eres un docente y no le puedes ayudar el siguiente es distanciamiento tú tienes la capacidad de distanciarte y salir del agujero en el que se encuentra la aprendiz y desde arriba tener una perspectiva totalmente distinta y saber qué camino se puede recorrer para salir de ese agujero que el aprendiz parece que le atrapa un acúmulo decía de otra manera piensa alto y siente alto pues esas son las características de la docente que yo creo que en el siglo XXI debemos tener todo y que os animo que intentéis esforzaros al máximo por construirlas en vosotros porque es la clave de esta hermosa profesión muchas gracias Bueno, muchísimas gracias doctor Ángel ¿Alguna pregunta? Tenemos por ahí una serie de... ¿Qué les parece si nos damos el aula? Voy a abusar y voy a hacer las dos preguntas La primera me sorprende mucho que utilice el concepto de competencias porque continuamente se maneja que ese concepto está ya basado de moda que está ya obsoleto justo acabamos de tener una reunión en la cual estábamos haciendo la gran inquietud y es que decía hay que prepararnos porque ya viene un cambio y ya no se va a dar la competencia sino de aprendizajes esperados y quisiera conocer su perspectiva al respecto La segunda es ¿De qué concepto de felicidad parte? Me llamo mucho que utilice este concepto porque estoy muy interesado en algo así como el cerebro feliz o como crear las condiciones óptimas para la aprendizaje Bueno con respecto a la primera pregunta es muy interesante y agradezco mucho que se me ha el concepto de competencia está obsoleto bueno también es de educación también es de libertad también es de democracia ¿Qué se ha hecho con la democracia? A cualquier cosa se le llama democracia y a cualquier cosa se le llama libertad y porque la estén utilizando mal debemos de renunciar a este hombre a ese término entonces tendríamos que continuamente prescindir de todo lo contrario no ¿Qué significa competencia? ¿Qué ha ocurrido? Que la interpretación neoliberal de la competencia se va a ser una concepción positivista y la ha confundido interesadamente con habilidades o destrezas entonces sí claro si y además se planteó de tal manera ya no importan los contenidos lo importante y los conocimientos importantes ahora son las habilidades y destrezas y ahora les llaman competencias ¿Qué entendemos por una? ¿Dejaremos de utilizar la palabra competencia porque la haya descrituado y la haya divertido? No decimos nosotros este es un médico competente ¿Sí o no? No lo utilizamos ¿Qué queremos decir? Que es un médico que sabe mucho solo o que sabe utilizar bien el conocimiento que tiene también la empatía personal para llegar a comprender tu desarrollo fisiológico que tiene una combinación rica de conocimientos habilidades actitudes emociones y valores he discutido mucho con mis colegas porque todo lo decía Ángel abandona el término de lo que termina digo no yo quiero reivindicarlo igual que las comunidades humanas porque es que si no voy a tener que ir progresivamente abandonando la mayoría de los términos que para mí tiene más importancia si hasta los fascistas han utilizado el término libertad ¿qué hacemos? lo abandonamos y lo mismo lo decía antes y el término de educación ¿qué es educación? y muchos han interpretado la educación como el adoctrinamiento un cura me da un sermón con en el siglo 14 etcétera metiendo miedo a la gente en el cuerpo con el infierno planteándole etcétera decía que estaba educando ¿cómo es eso? educación es el desarrollo de la autonomía individual lo otro será adoctrinamiento o será adiestramiento o será institución ¿no? y ahora porque se utiliza mal el término de educación yo voy a dejar utilizar mira que persona bien educada deja pasar a los mayores ¿no? es una persona bien socializada la persona bien educada es aquella que ha construido una personalidad elegida autónoma compleja y consciente eso es educar eso es educación entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es plantear bueno muy bien usted dice que abandonemos el término de educación y que ahora hablemos de aprendizajes esperados bueno muy bien ¿qué entiende por aprendizajes esperados? el desarrollo de conocimientos habilidades actitudes emociones y valores si estoy hablando con usted ¿de acuerdo? no porque puede ser que por aprendizajes esperados entienda también el desarrollo de habilidades y destrezas y nos estarán jugando cambiando de palabras sin cambiar de significado no no díganme lo que hay debajo de los términos que usted está utilizando y así nos entenderemos yo le digo lo que entiendo y lo que hay debajo del término de competencias es para él y por eso les digo la habilidad es entonces yo me resisto pero no tengo ningún problema en que si queréis de ahora lo llamamos cualidades humanas buenas tardes gracias y felicidades doctor por la conferencia que nos acaba de dar realmente es bastante enriquecedora y mi pregunta específica está relacionada con el tema de la neurociencia que usted tocó percibí en una de las diapositivas que insistía mucho en el término del aprendizaje práctico a través de la inconsciencia pero yo me me pregunté en ese momento cómo le valió poder ayudar a mis alumnos a que generaran ese conocimiento práctico a través de la inconsciencia cuando yo creo que sería más fácil hacerlo a través de la subconsciencia no sé si estoy equivocado en la concepción del término ha dicho inconsciencia o subconsciencia lo que vi en la diapositiva decía inconsciencia yo creo que es más fácil hacerlo desde el punto de vista subconsciente totalmente a lo que usted podríamos llamarlo subconsciente o preconsciente porque al llamarlo inconsciente que también muchos se está identificando con una interpretación del inconsciente freudiano que es de cinto lo que está por debajo de la conciencia es todos los mecanismos automáticos que hemos ido construyendo tengan que ver o no con las represiones sexuales o con la rejeción de la infancia o con la infancia también está por tanto lo admito estoy totalmente aconiendo es lo que está por debajo de la conciencia que no necesita la conciencia para funcionar gracias por allí hay una palabra ay perdón ahora me acordaba de una pregunta y tal compañero también y no respondí ¿cuál es mi concepto de felicidad? mi concepto de felicidad no se puede identificar con el placer aunque incluye el placer el concepto de felicidad es un concepto de satisfacción por el sentido de la vida que uno nos tiene sabiendo que ese sentido de la vida es un camino pero con sus dificultades con sus fortalezas y debilidades se encuentra relativamente satisfecha satisfecho esa persona con ese caminar con esa opción y por tanto tiene que ver con la manera como utilizamos los conocimientos el descubrimiento las emociones y la ética no hay una felicidad a mi modo de ver sustentable si no se apoya en el vínculo ético con los demás y con la naturaleza esta es la felicidad podemos decir que es como así un placer a largo plazo polivamente y a largo plazo no se identifica con un elemento solo sino con todos los componentes que condicionan que mi manera de vivir de sentir y de actuar no ahora sino a largo plazo y por tanto continuamente en los aprendices tenemos que hacerles conscientes del juego entre el corto plazo y el largo plazo que el corto plazo no hipoteque el largo plazo pero que el largo plazo no hipoteque el corto plazo tampoco esa es la dialética de la dialética por ahí gracias buenas tardes pues desde luego felicitarlo y también a los organizadores porque es una estupenda intervención que nos hablan de cosas pues al menos para mi muy novedosas me lleva mucho la atención el hecho de este nuevo aprendizaje bueno digo nuevo porque finalmente no lo hemos aplicado aprendizaje relevante la parte de las emociones ¿cómo podríamos nosotros como estos docentes que aspiramos a proveer de esto trabajar con esto y ligarlo con el tema de las creencias que según nos señala ese punto de intervención ¿no? entre pensamientos y emociones y después ¿cómo podríamos nosotros incidir en la justicia social? porque me parece muy importante yo estoy en una mesa que habla precisamente de la democracia en el aula y aquí debatíamos que la relevancia de la educación en la formación del ciudadano pues es altísima entonces hay una incongruencia cuando nosotros decimos queremos ver personas fuera en la sociedad responsables que asuman obligaciones que sepan sus derechos etcétera etcétera pero luego no los visualizamos en las aulas o no los visualizamos en los aulas entonces finalmente ¿cómo poder trabajar en ese tejido que me lleve de las emociones a incidir en las creencias y pasar a esa justicia social tan anhelada? pues sí un tema muy liviano ¿no? para este momento tiene que ver también con lo que planteamos antes este concepto de felicidad que hemos visto de placer a largo plazo implica intentar construir la armonía entre todos los componentes de nuestros recursos entre esos componentes subconscientes y los componentes conscientes es decir intentar que haya coherencia que haya armonía y equilibrio entre las diferentes propuestas de nuestros minillóes zombies que están por debajo de la conciencia y las decisiones conscientes que vamos a buscar que haya armonía coherencia y equilibrio ¿cómo dar el paso siguiente y fomentar eso en la práctica escolar o en la práctica educativa en bachillerato en universidad etcétera tomando una serie de decisiones del currículum que nos acerquen a la realidad que nos acerquen a la vida el currículum academicista se ha distanciado de la realidad y nosotros tenemos que traerlo otra vez a la realidad para que haya motivación por parte y haya aprendizaje relevante el aprendiz tiene que tener clara el sentido de lo que aprende para que sirve y este sentido de lo que aprende tiene que vincularse con los problemas casos situaciones y proyectos el currículum escolar académico en la universidad en bachillerato en secundario etcétera no puede estructurarse más en función de disciplinas porque las disciplinas son elaboraciones abstractas y formales que fundamentalmente tienen que ver con los papás que el ser humano construye para representar la realidad pero no nos podemos mover cuando estamos trabajando con los aprendices a nivel de mapas de representaciones formales hay que tocar el terreno la realidad y si nos movemos solo en el ámbito de las disciplinas muchas veces ni tocamos la realidad por tanto cual es la estructura organizativa que a mi me parece que hay que ir construyendo en el currículum del siglo XXI si queremos provocar aprendizaje relevante organizar todos los trabajos que hagamos en torno a casos problemas situaciones y proyectos para poder entender para poder trabajar para poder reformular cualquier caso cualquier problema cualquier proyecto o cualquier situación necesitamos necesitamos el conocimiento disciplina ahora si acudimos ya al mapa pero porque en el territorio indagando en el territorio necesitamos herramientas que nos ayuden a comprender la complejidad y esas herramientas si están en las disciplinas entre nosotros ya expertos que nos movemos en el ámbito disciplina claro que evitamos mucho territorio comunicándonos a través de mapas a través de teorías a través de modelos etcétera pero el aprendiz no? el aprendiz para poder incorporar eso como valioso requiere que el mapa lo vinculemos con el territorio y que ese modelo que hemos construido o eso teórico etcétera esté en el territorio volando empezar con el territorio y esa es la manera de poder vincular al individuo con el territorio una vez vinculado al individuo con el territorio si el territorio en el que nos movemos no es solo físico no es químico no es solo es económico sino también es político es social es humano el territorio en el que nos movemos los vínculos sociales nos hacen identificar cuáles son los patrones éticos por los que nos movemos en el territorio y puede ser la cooperación o puede ser la competitividad o puede ser la hostilidad o puede ser la corrupción o puede ser el chantaje o puede ser la imposición ¿cuál es? en el territorio en el que nos movemos cuáles son los patrones de conducta ética por los que nos movemos y ahí está el paso que decíamos antes una vez que vemos que necesitamos patrones éticos que organizen y regulen nuestra conducta nuestros vínculos humanos de unos con otros el compromiso moral está en que las sociedades democráticas si realmente creemos en la democracia las reglas de juego políticas y éticas tienen que ser definidas por todos no pueden ser definidas por una ética tienen que ser estudiadas definidas construidas discutidas debatidas por todos y eso requiere tener en cuenta ese principio que decíamos de la bondad cualquiera de nosotros tiene la experiencia de cuando compartimos un escenario de bondad nos surge la bondad y cuando compartimos un escenario de violencia surge la bondad que hace en la escuela construir escenarios compatibles y coherentes con los valores que consideremos valiosos para la humanidad y ahora nos parece que la hostilidad nos parece que la corrupción nos parece que la imposición nos parece que son valores que la humanidad debe desarrollar no ¿cuáles son esos valores? pues sacamos que esos valores presidan la comunidad de aprendizaje en la que nos movemos que sean valores vivos que rigen la conducta la ética y las relaciones humanas en el escenario de aprendizaje en el que nos movemos y a este escenario para mi la mejor manera de entenderlo es como comunidad de aprendizaje creo que tenemos a la siguiente presentación el doctor nos va a acompañar por aquí mañana también estará con nosotros por la mañana por atención ya para ajustarnos a los tiempos que llevamos un poquito de retraso pero muchísimas gracias le agradecemos al doctor su participación muchísimas gracias doctor tenemos por aquí una constancia institucional donde le agradecemos su participación a la doctora en terminación por habernos acompañado en esta nos hizo una charla interesante que nos nos ha hecho reflexionar creo que a la mayoría espero que si nos hayan movido por ahí las emociones las emociones para seguir como académicos en nuestra universidad y replanteándonos nuestro quiezo en cotidiano le agradecemos mucho doctor seguimos aquí con el padre muchas gracias